Hola Vamos a continuar con la historia de Mortal Kombat 11 en el capítulo 17 La parte 2 Aftermath, Hakemate Esta En 3, 2, 1 Vamos a comenzar a dividir la pantalla Utilizamos el módulo de Deki Recorder Iniciamos en 3, 2, 1 Comienza la historia ¿Quiénes son estos personajes? Leí una madriza a la pobre Kitana y a Liu Kang ¿Cómo va a resultar ahorita el cambio? La historia ya cambió de la línea temporal principal Una traidora para el mundo exterior Conspiro con Raiden para llevarlos por el mal camino Busca el poder de Kronika ¿Para qué? Para destruir el imperio Todos los seguidores de Kitana son cómplices de su traición Los sentidos Sin tener una perra más Pero tendremos misericordia Y repartiremos riquezas en la nueva era A todo aquel que renuncie a Kitana Y luche bajo nuestro mal Shao Kang se había vuelto bueno Entre comillas había hecho una tregua En la línea principal Pero con esta alteración Por culpa del viaje de Nightwolf, Fuji y Jansu Se alteró otra vez la línea temporal En la que gana Liu Kang el elegido Vamos a ver Ay, esta parte es terrible Ay, me partieron la mano Kitana será encadenada Que sufra la angustia de la derrota ¿Y qué hay de él? Capítulo 17 Jaque Mate Shang Tsung Ignora la fuerza total de nuestro ejército Desataremos un infierno Ah, estos son los retornados Ahí ya la historia cambió de la principal Tiene que capturar el retornado Para funcionarlo con el Winkan Del pasado Necesito el aumento Al ataque Ve, yo lo cubro Ve, yo lo cubro Ve, yo lo cubro Ahí todavía es Lord Raider El modo de historia de Mortal Kombat O sea, de jugable no tiene nunca Las peleas son básicamente excusas O sea, es una película Con la excusa de jugar Ah, esas armas de Raiden están tremendas Ajá, ahí se le lanzó al Winkan Va a atraparlo Una y otra vez Las maquinaciones de Kronika Nos enfrentaron El ciclo debe terminar Winkan Tendrás que matarme Preferiría salvarte ¿Qué pasó? Ah, y este le partió la pierna A Winkan del pasado Coño No No Shao Kahn Me rompió las piernas Shao Kahn ¿Qué? Mató a Kotal Verga El futuro no es otro matador Madro como es su madre ¿Cómo se va a resolver esta mierda? No podemos descansar Agárrate de mí Agárrese fuerte, Rey Buye La corona Debo usarla Contrascender Shao Kahn Conserva tu fuerza Para el Winkan No La corona Es una carga Que debemos compartir Gracias Ay, yo creo que ese es Shang Tsung Un coño en la madre Ve que sí Cercas Los super Ahora sé testigo De cómo me hago con el poder De decidir el destino Aprovechando 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 y todo ahora como van a resolver esto será que Lord Liu Kang va a viajar al pasado a ese momento el gran espíritu elegirá a otro puedo morir pero el legado permanecerá ay no ahora soy Shang Tsung no estos últimos episodios han sido moralmente bajos porque se toca luchar siendo el malo coño la madre se convirtió en Sub-Zero ahora en Scorpion carajo ahora en un Cyborg una cosa a ganar una cosa a ganar una cosa a ganar carajo Ny'Gol pelea tremendo uy ah pero es que Ny'Gol también puede ser el dios del rayo con esos ataques tómalo ay no 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 como Fuji no se iba a dar cuenta y darle la no no te pertenece su alma y la tuya son mías crees que no estamos preparados anticipábamos tu traición brujo eres incapaz de elegir el camino correcto el camino que elijo termina con sus almas a mi servicio ese futuro es indiscutible coño ¿los va a vencer o qué? no 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 caña estos estos creadores de este juego de esta de este Mortal Kombat 11 yo no sé que hicieron yo no sé cómo va a ser el final de esto pero ponerlo a uno jugar por el bando de los malos es problemático o sea incomoda jugar desde el punto de vista de Shang Tsung ahorita en este momento de los malos cuando era Sindel y Shao Kahn no pero me van a matar que buen ataque que buen ataque el de Fujin mire eh me dieron chuleta vamos a ver otra vez si te canso que es eso no que es eso ¿Pero por qué hace esa mecha tan ridícula? ¡Ay, ahora rey de eso! ¡Ay, ahora rey de eso! ¡Ay, ahora rey de eso! ¡No! ¡Mantenganlos vivos! ¡Podemos absorber sus poderes para la eternidad! ¡Mejor aún! ¡Coño, qué va a pasar! ¿Será que Lord Yukon ya dejó de existir? ¡Aún podemos vencer! ¡Pondremos punto final a la resistencia de Shang Tsung, pero vas a necesitar más ayuda! ¡No! 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 ¡Pasó, no absorbió! ¡No! 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 Ah! ¡Esta es de Kitani! Kitani jade! ¡Ay, digamos que era dos! ¿Con qué facilidad caes, Kronikad? Cuando tenga tu poder, gobernaré la eternidad. Ahorita se los mata, los dos. ¡Ah, clásico! Matar a Kronika es mi destino. El tuyo es servirme. Mis obedientes súplitos proyectan mi influencia en todos los reyes. Estás borracho del poder de la corona, Shang Tsung. En tu estupor, olvidas tu lugar. Es un perro que traiciona a sus dueños. Ven, acabemos con él. Aquí sí está bien luchar con Shao Kahn. Vamos a ver. ¡Ay, qué monótono! ¿Pero y esto qué? ¡Ah! ¡Qué hijo de ti! ¡Carajo! ¡Ah! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, cómo, coño! ¡Carajo! ¡No! ¡Caramba! ¡No! Al toque. Así no. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Un flawless victory! ¡Tómalo! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Se acabó el flawless! ¡Carajo! ¡Su madre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No lo alcanzó! ¡Aaah! ¡Está así, le dio! ¡Ya está listo! ¡Qué cagada! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Otro intento. ¡Vamos a ver! ¡Varga, no! ¡Tómalo! ¡Ay, hijo de puta! ¡Tómalo! ¡Vamos a ver cómo termina esta mierda! 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 ¡Vamos a ver cómo termina esta mierda!